En el ámbito a ver, la que te quisiera amar siempre, hasta el morir. No, no te olvidaré, aunque tú ya no me quieras, no te olvidaré. Viste luz a mi vida, y no existe, no entendré. Viste todo, 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 y te olvidaré. No me soy un acto, que ya no sé, que ya sé. Siempre, siempre estoy pensando en ti. No me soy un acto, que ya no sé. No me soy un acto, que ya no me quieras. Dentro de mí. No, no te olvidaré. No me soy un acto, que ya no me quieras. No me soy un acto, que ya no me quieras. No me soy un acto, que ya no me quito. No me soy un acto, que ya no me quito. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!